Voy a seguir con la página principal y en la página principal yo quiero poner, una vez he puesto el título, el subtítulo, el menú de navegación, veis poco a poco vamos avanzando, tengo el footer, el pie de página, a continuación en la sección donde pone aquí irá el contenido de mi página, quiero hacer una página clásica, la página que funciona bien tanto para páginas personales como para páginas de empresa, que es la típica estructura de banner y tres destacadas. Tengáis el negocio que tengáis o aunque hagáis una página personal, yo siempre recomiendo poner un banner. ¿Qué es un banner? Un banner es la típica imagen grande, destacada, que es básicamente aquello de una imagen vale más que mil palabras, por tanto vamos a poner una serie de banners. Dentro de la sección voy a eliminar esto de aquí irá el contenido de mi página, y voy a poner un div. Div que se abre, div que se cierra. Antes tenía otro div, o sea que tengo que ponerle algo para decirle que este div no es el mismo div que antes. ¿Qué le pongo? Un id. Id igual, comillas, comillas, contiene banner. ¿Por qué lo llamo contiene banner? Porque ahora luego haremos un ejercicio donde pondremos varios banners en una página web. Por eso no se llama banner, sino contiene banner. Pero esto lo vamos a hacer ahora luego, cuando aprendamos a insertar imágenes dentro de HTML. A continuación, quiero hacer una serie de artículos destacados. Y para eso, HTML5 nos propone una etiqueta llamada, curiosamente, article. article, ¿vale? Así que article se abre y article se cierra. Concretamente, quiero hacer tres articles. Tres articles, cada uno de ellos se abre, cada uno de ellos se cierra. Vosotros diréis, oye, ¿lo has repetido tres veces? Y yo os diré, la etiqueta puedo repetirlo todo lo que quiera. Lo que no podía repetir era el id, pero la etiqueta puedo repetirla. Recapitulemos. He usado el H1 y he usado el H2. Y os había recomendado previamente solo usar una vez el H1 y solo usar una vez el H2. Así que, a continuación, voy a usar el H3. Dentro del H3, voy a poner el título de este artículo destacado. Una cosa que os quiero decir es que la etiqueta artículo es una etiqueta genérica. Artículo, es un artículo destacado, es un artículo de un periódico, es un artículo de opinión, es un artículo comprable dentro de una tienda online, es cualquiera de esas cosas. ¿Vale? Artículo, es un artículo dentro de su concepción más amplia. H3, formación. Recordad, sigo teniendo un problema con el acento en la O, pero no pasa nada porque ahora luego lo arreglaremos. Antes, os he comentado que os iba a enseñar a usar seis niveles de título, ya hemos visto tres, y un parágrafo. No hemos llegado a ver el parágrafo, ahora vamos a ver el parágrafo. La etiqueta para párrafo o parágrafo, es lo mismo, es la letra P. También veréis que desde un punto de vista inglés, las etiquetas están hechas para no fastidiar demasiado. Si la etiqueta es heading 1, pues es H1. Si la etiqueta es parágrafo, pues es una P. Por eso os decía antes, si sabes inglés ya sabes la mitad. Bueno, aquí vamos a poner un texto. Cuando no sabemos qué texto poner, y tampoco me voy a poner ahora redactar texto, ¿vale? Porque no es el objetivo. Yo siempre recomiendo, ¿habéis visto el típico texto este en latín en el lorem Ipsum? ¿Vale? Pues hay una página, de hecho el InDesign, la web InDesign ya lo tiene por defecto, pero hay una página que se llama lipsum.com. La página lipsum.com te da ya ese texto preparado para copiar y pegarlo dentro de tu maquetación. Ya está, es perfecto. Así que copio, mirad, lo tengo ahí abajo. Realmente me ve igual que texto copiéis, el caso es que copiéis ahora. Copio, y lo pego, importante, pegarlo dentro de la etiqueta P. Recargamos, y tengo ahí el texto. Voy a copiar y pegar, atención, mirad, ese H3 y ese parágrafo dentro de las otras dos etiquetas, artículo. Dentro de esta etiqueta lo pego, dentro de esta etiqueta lo pego. Y así, de esta manera, atención a la pantalla, voy a tener un título, un subtítulo, un menú de navegación, un banner que de momento está oculto, ahora vamos a trabajarlo un poco, tres destacados y un pie de página. Y cada uno de los destacados tiene un título y un texto. Ya lo sé, insisto una vez más, tener paciencia. Lo que estoy haciendo parece más un documento de Word que una página web. Lo sé, insisto, pero cuando lleguemos a CSS, veréis como podremos darle un estilo visual bastante atractivo a este código HTML que estamos desarrollando.